Hay una voz más que queremos ahora recoger de la vida del Padre Mujica y también de la actualidad. ¿Qué es hoy vivir acá? ¿Qué es hoy vivir en esos márgenes a los cuales él les empezó a prestar atención? Fátima Cabrera es quien va a hablarnos ahora de él porque fue catequista suya y lo conoció muy bien. Gracias, Fátima, por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Contame, primero, ¿cómo lo conociste al Padre Mujica? Bueno, en realidad yo lo conocí muy chica porque yo vivía aquí. Y entonces vine de Tucumán, de estas familias que venían cuando se cerraban los ingenios. Y mi abuela, que vino acompañando a mis tíos, que ellos trabajaron en el puerto, lo invitaba a comer empanadas a Carlos a la casa después de la misa. Entonces eran mesas grandes, como estas familias que tienen la casa muy abierta. Y cuando nosotros vinimos a visitar a la abuela, nos encontramos con eso, digamos. Y Carlos, hablando mucho, uno de mis tíos era muy fanático de Racing y se hablaba mucho de fútbol. Por supuesto, se hablaba de fútbol, de política, de lo que sucedía en el barrio. Bueno, entonces así lo conocieron antes de que él viniera a esta capilla. Ah, mirá. En lo que era Nuestra Señora del Puerto, que era al lado, como decía Ricardo hace rato, la escuela Paulina de Malincro, donde yo terminé la primaria después. Ah, mirá vos. ¿Y cómo era el barrio? Porque me imagino era muy distinto. Sí, muy distinto. O sea, esta autopista, nosotros estamos como... No, la autopista no estaba... Para ubicarlos a los que nos están escuchando y no nos ven, nosotros estamos en la parroquia que está abajo de la curva que hace la autopista. Que de hecho me dijeron que cuando hicieron la autopista esta, hicieron la curva para no destruirla, porque pasaba... Claro, bueno, ese fue un pedido de todos los vecinos y lo que más nos costaba era de que sacaran la capilla. Y creo que gracias a eso, más allá de que quedó atrás de la autopista, que no era lo mejor, pero que quedara, porque es el lugar más histórico y simbólico, y mucho más después al traer los restos de Carlos, ¿no? ¿Pero cómo era? Eran como siete barrios que empezaban en lo que es la terminal de Ómnibus, ahí con el barrio Güemes, inmigrantes, MPF, comunicaciones, este era como el centro de la villa, y después seguía el barrio La Prida, Saldías, y otro barrio al costado que era el barrio Ferroviario. Ahora el centro... Toda la villa era, en ese momento había como 50.000 habitantes, con una gran organización. Pero el lugar de más movimiento y de más población era este. Era comunicaciones. Ahora es allá, cerca de la estación, ¿no? Sí, bueno, ahora está bastante más organizado, sí, para el otro lado. Claro. Pero lo que fue en ese momento, cuando Carlos, después del viaje a Europa, que a nosotros también lo contaban, cuando él vuelve después de vivir, bueno, todo el macho francés y todo lo que hizo en ese momento, él ya viene decidido a hacer su propia capilla. Y elige este lugar porque acá también había una comisión vecinal muy importante, con José Valenzuela, quien fue un referente muy grande acá en el barrio, que fue 15 años presidente de este barrio. Bueno, y con él, bueno, con toda la comisión se incorpora acá y un hermano lo ayudó mucho para lo que fue la construcción, porque acá al lado también después había una proveeduría. Bueno, en ese momento fue creciendo en frente a lo que sería ese patio, digamos, pasando una calle, porque esto sería una calle, era el dispensario médico donde venían equipos de médicos, todos voluntarios, pero también muy comprometidos con el barrio y la organización de ese momento. En ese momento, los que vivían acá eran básicamente primera generación, ¿no? Sí. ¿O había hijos? No, la mayoría era gente que había venido de las provincias, siempre detrás de la búsqueda de trabajo, como fueron los del norte, especialmente de Tucumán, José también era de Tucumán. Pero también porque acá estaba muy cerca el puerto y todas las ranchadas se hacían cerca del puerto. Para ir a pegar una changa ahí, laburar. Claro, claro, que era un trabajo muy duro, que se los contrataba, a veces tenían que estar todo el día para que los contraten cerca de la noche, eran diferentes turnos. Y después muchos trabajadores de la construcción. Hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy. Y también era, disculpame, era la comunidad boliviana, paraguayos y chilenos. Mirá. Porque también cuando se da el golpe de Allende, vinieron muchos chilenos, había uruguayos, acá fue como en la patria grande, digo, era esa la identidad. Una muestra de la patria grande. Una muestra, exacto. Y bueno, vos después terminaste siendo docente. ¿Era algo habitual en ese momento que alguien que pasaba su infancia, su juventud acá en la villa, se recibiera de algo? En ese momento eran muy pocos. Yo me acuerdo, sí había, había una compañera, María Rosa, que ella también era la hija de Caro, un dirigente de acá, que hoy vive en Salta. Y ella ya estaba en la facultad estudiando historia. Mirá. Y que estaba, bueno, era muy activa en todas las comisiones acá, pero eran los muy pocos que terminaban. Pero sí, lo que sí había era una gran organización. Tanto que yo comienzo muy jovencita y adolescente, termino la primaria y enseguida, creo que estaba en primer año, ya entré en el equipo de catequesis. Estaba a cargo de Zulema Fachola y todo un equipo donde preparábamos la catequesis los sábados a la mañana y a la tarde la dábamos. Fátima, ¿qué quiere decir que había una gran organización? Porque lo mencionaste varias veces. Sí, yo lo menciono porque no fue cualquier barrio, digamos. Primero esto se fue conformando, después lo que fue el movimiento villero peronista. Primero algunos empezamos en la juventud peronista, la agrupación Evita. Pero acá, por ejemplo, la primera vez que viene Perón, también lo viene a visitar a Carlos. Carlos ese día no estaba. Y los que salieron eran los delegados y la gente de las comisiones. Acá había un parlante muy grande que a la tarde, siempre Carlos daba después de las 5, una misa, que se llenaba de trabajadores. Era típico ver con el bolsito que venían y estaban en la misa. y siempre se anunciaba con canciones. En ese tiempo eran de Piero. Pero ese día se buscaba la marcha peronista y nadie la encontraba. Cuando vino Perón, porque querían poner la marcha peronista. Era una mañana muy temprano que él salió de ahí de Gaspar Campos. Nosotros habíamos escuchado eso por la radio, de que Perón salió y decían con rumbo desconocido. Y de repente empiezan a sonar las campanas algo pasaba, pero podía ser también un hecho, bueno, de alguna tragedia, de algo. Pero era Perón. Entonces todos, yo me acuerdo, era chica, estaba terminando la primaria y mi madre, que sí era muy peronista, nos trajo a todos, porque de ahí después teníamos que ir a la escuela. Y esperamos a Perón y bueno, lo pudimos ver. Hubo un solo fotógrafo que estaba acá en el barrio, que estaba como una cuadra de acá, que sacó la única foto y que después se la compró un diario, ¿no? Porque fue tan temprano, pero fue hermoso poder verlo. Nos decía Nacho, el cura, el párroco, que, bueno, no era presente exactamente el Estado en ese momento, en el barrio. Por eso era tan importante la organización que hubo acá. Por eso digo, hoy cuando vos ves lo que hace, por ejemplo, la justicia o el gobierno, básicamente, porque mandaron a llenar las casas de los dirigentes sociales de muchas organizaciones la semana pasada, con el argumento de que había desvíos de comedores, nada comprobado, por ahora ninguna prueba, de hecho, el propio juez Sebastián Casanero sacó un escrito diciendo que no hay razones para meter los presos. Bueno, la semana pasada le habían apelado una decisión y por eso la Cámara terminó ordenando esos llenamientos. ¿Qué te resuena de aquella organización? Sí, a mí me retrotrae a lo que fue la organización de ese momento, porque nosotros el análisis que hacíamos desde el movimiento villero peronista, era que también hubo un objetivo cuando se empezó a erradicar acá. Nosotros teníamos un proyecto que era que se transformaran en barrios obreros las villas, incluso con la construcción hecha por los mismos trabajadores, que además sabían y tenían mucha experiencia. Eso no se aceptó, incluso, digamos, no lo aprobó Perón, estuvieron acá los delegados, fueron a la primera reunión y no, ya había otro plan que lo traía López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social, que era entregar otros monoblos que ya tenían, por eso nosotros, por ejemplo, fuimos a vivir a Soldati, que estaba pensado para jubilados, no para nosotros, pero se fragmentó todo lo que era, esta zona se llamaba Perón y estábamos ahí, muy cerca, entonces cuando había una movilización, de acá salían columnas, o sea, siempre el análisis que nosotros hicimos no es solamente que nos quieren sacar por el costo de las tierras, también era la organización, entonces una manera de terminar con eso era fragmentar, separarnos, otro grupo fue a Ciudadela, otros, bueno, entre ellos José Valenzuela, armaron como una cooperativa que decidieron comprar, porque algunos no estábamos de acuerdo que nos sacaran de acá, y los que pudieron se fueron con esas cooperativas, comprando terrenos y haciendo sus casos. El asesinato de Mujica, posterior a eso, ¿le generó un desamparo a toda esa organización? ¿Lo sentiste de esa manera? Sí, porque el primer asesinato acá fue de Alberto Chijolán, el 25 de marzo del mismo año, el 74. Ahí nosotros ya sentimos, me acuerdo que íbamos con carteles que decían casas sin trampa, porque también nosotros discutíamos mucho de qué manera se paga, si íbamos a poder pagar con el suelo de un trabajador, y yo me acuerdo haber ido a reuniones, era un adolescente, pero haber estado en esas reuniones en el Ministerio del Bienestar Social, y cuando hicimos esa movilización, enseguida llegando a la Casa de Gobierno, nos reprimieron y tiraron directamente. Creo que ahí siempre pensábamos que el tiro iba para Julio Lárez, que era otro dirigente del barrio YPF, portuario. Y ahí le pegaron a Alberto Chijolán, y en ese momento incluso detuvieron al hermano y a otros compañeros que lo recogen a él, pero bueno, los detienen, así que fue terrible, porque no solamente ellos cargan con el cuerpo, sino que quedaron presos. Y ahí entran a tirar gases, eran muchas familias, había niños, de todo. Inmediatamente en mayo está el asesinato de Carlos Mujica, así que para nosotros fue, creo que el golpe más duro, para decir, antes de la dictadura, ¿no? Ese es el aniversario que hoy estamos recordando, ¿no? Porque fue la semana pasada, fue el 11, el 11 de mayo, los 50 años de aquella balacera que cegó la vida del padre Mujica, a quien hoy uno camina por acá, por el barrio Mujica de Retiro, y ve presente por todos lados. Por último, Fátima, para despedirte, ¿qué explica esa presencia? Creo que Carlos, bueno, hoy se habla del legado, y estamos muy contentos de eso, que se hable del legado, incluso dentro de la iglesia, porque Carlos siempre estuvo en el pueblo, en todos los que vivieron acá, incluso desparramados por los lugares más insólitos, porque hasta fuera de Buenos Aires, y todos siempre tienen la presencia de Carlos en las familias. Por ejemplo, mi mamá siempre, que es un recuerdo, que así en ella debía haber un montón de mujeres de acá, que Carlos iba y se sentaba al costado de una cama, porque a veces no había ni sillas, y Carlos, ella decía que ella había seguido por la fortaleza que le daba a Carlos. Esa fortaleza que encontraban en Carlos, y ese estar tan cerca, creo que ayudaba, lo mismo que él, con las comisiones, y con estar protagonizando todo lo que se vivía acá. eso es la presencia, esa es la iglesia que nosotros queremos, yo soy, bueno, de la fraternidad Carlos de Fucol, es la iglesia que encontramos y con la que seguimos queriendo, la de nuestros mártires, y en eso uno de los principales, Carlos Mujica. Fátima Cabrera, ex catequista de Mujica, aquí en la parroquia Cristo Obrero, gracias por acompañarnos y por el testimonio. Muchas gracias. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? No sirve ni para bono. Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron cosas Podcast.